El equipo IDF Ecomaratón de la Universitat Politècnica de València se ha proclamado vencedor en la categoría etanol en la Shell Ecomaratón Rockingham que se ha celebrado en la ciudad inglesa de Corby. El IDF 15 batió su anterior récord al recorrer 1.294 kilómetros con un litro de combustible, casi 300 kilómetros más. Con esta marca se ha situado en el cuarto puesto de la clasificación general, asegurando así la participación del equipo en la próxima Shell Ecomaratón Europe de 2016. De los 40 equipos participantes, solo 15 han obtenido clasificarse en Rockingham. El IDF 15, fabricado con fibra de carbono, posee un motor de 25 centímetros cúbicos con inyección electrónica, llantas lenticulares y transmisión por correa. Tiene una longitud de 3,10 metros y un peso inferior a 40 kilos. El chasis, un monocasco con estructura de nido de abeja de fibra de vidrio y papel fenólico, permite separar el compartimento del motor y el del conductor. Los componentes mecánicos están realizados con aluminio aeronáutico y titanio. Paloma Ortega, Adrián Ibáñez, Marcos Lasso, Andrés Urbano y David Bocanegra son los alumnos integrantes del equipo IDF Ecomaratón de la Universidad Politécnica de Valencia, coordinado por el profesor Vicente Colomer. ¡Gracias!